en la noche y que le dijo nomás un poquito y no me quiere pero él metió desde el transformador metió todo el cable hasta allá y no, no, eso fue de los primeros que pagaron eso fue de los primeros que pagaron ahí la serie yo dije yo voy con don Pancho para ver si llegamos a un acuerdo y ahí nomás que pongo un poquito señor Emani 2, 1 y ya le digo pues ya se vino un tiempo bueno vamos a hacer en la noche pongo un poquito allá y otra acá y ándele cabrón vamos a ponerle un poco a toda la avenida para que la gente no se tropiece no, no, oiga yo pues esa es la cosa de aquí aquí no hay ni un vacante ahorita ahorita hay uno que que no, en realidad no sé porque venía de un terreno de aquel lado pero le queda un terreno de este lado un güerillo que tenía un centro de rehabilitación que tenía un camión que de carrera ladrilla ándele ese ese vendió un terreno de allá y tiene un terreno de este lado pero no sé si mañana el pasado se venga oiga pues la luz y también te he pagado y yo tampoco no puedo ir y oye, ¿qué? ¿se la vas a poner o no? pues tampoco no puedo ir yo pensé que usted mandaba aquí todo el rancho dije yo no, don Choy ahorita cuélguese de ahí déme tanto no, no, no ¿cuánto tiene aquí don Choy? yo don Pancho perdón, don Pancho yo aquí llegué primerito tengo como 30 años aquí yo fui el primerito que caí aquí no, ya nada no, pues ya está el jefe don Pancho ni todo aquí ni el cerro ni los únicos que eran los cueteros ahí nomás pero usted viene siendo el jefe no, no usted ya es el dueño aquí del changarro no, no, yo no quiero bronca así yo se la voy a pasar a ellos porque yo quiero no, no no y vaya nosotros metimos yo hice gestiones de las luces yo hice gestiones del agua de aquí de abajo y de ahí donde estaban todos yo conseguí la agua de allá de arriba y de allá de abajo pero aún así yo no quiero bronca ni les pobro ni nada ya, total se puso y se puso y ahí es esa es la bronca metimos dos mangueras para acá hasta la esquina aquella metimos dos mangueras allí arriba y ahí ahora don Antonio es el que está cobrando las tomas de agua ¿usted les cobró o no? no, no tenemos agua todavía todavía no ¿todavía no? no ¿entonces dónde la agarra? no, pero no queremos agarrar no, no digo así no, no puedo agarrar ahí se pueden agarrar en la esquina nomás de fácil ahí se pueden agarrar ahí en la esquina que aquí pasa yo no sé ah bueno qué bueno que no les cobró porque sí sí estaba cobrando las tomas de agua y don Pancho pues déjela entonces hablar con doña Coco pero pues ya miró que no se va a hacer este con doña Coco no creo pero volvemos a lo mismo si quieren echarse la calada con doña Coco vaya y este y el mecánico porque se sale en la misma fregadera si ya saben ahora le van a pagar 1500 y 1500 de del aparato son 3000 2000 de la parata 2500 de 1500 a este viejo creo le cojo creo 3000 pesos por meterle de la luz de allí de la casa patrón si pues es que uno tiene que pagar claro porque pues pues este pusieron cable hicieron gasto o sea pero que me dijeran ¿sabe qué? pues déme tanto y si quiere pues si porque el cable vale una lana si exacto por eso yo vine con ustedes y dije por si hay tiene un cable para allá o que algo se tiene que pagar se tiene que pagar y es que no hay es lo que le digo no hay ahorita vacantes quien quien no quiera todos todos tienen aquí los 17 personas tienen pero habemos 8 8 personas conectadas 8 personas nomás conectadas y los demás pues no no ni se presentan ni nada no no dice nada bueno está bueno pues si no no quieren pues allá ahí quederán algún día o quieren o no quieren el chiste es que dijeran ¿sabe qué? pues ya vendía el terreno ¿sabe qué? pues a ver quién quiere yo hasta dije yo vamos a hablar con don Pancho y este ¿qué tal si si después se lanza de político algo yo lo apoyo pero don Pancho nada pues yo no puedo pasar no es que yo no pues realmente no y es que me dijeron que este era el mero mero mira pues me echaron mentiras me dijeron no Pancho es el que mueve todo el rollo le echaron mentiras porque si si este yo estoy nomás viendo a ver quién se va a conectar ¿estás en la lista? no pues que si oye yo tengo la lista de los 17 personas oye estás en la lista pues ya los conozco vamos oye que llamo voy a conectar ok a ver pon tus postes y conecta también oye don Pancho pero aquí la pregunta también es un ejemplo vamos a ir con doña Coco pero si doña Coco de milagro dijera que sí pero usted también tiene poder no si doña Coco les dice que sí bueno pues sí que entonces le dice no ahora vayan con don Pancho no 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 don Pancho ya nos dijo no 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 es que es que si doña Coco dice sí conéctense les cobro tanto ok a doña Coco lo que le va a perjudicar es que a ella no le va a llegar suficiente luz para allá no pero pues un foquito por eso pero aún así un foco como quiera le va a bajar ahí acuérdese que era un foquito nomás un foquito un foquito en el día pero en la noche le vamos a poner unos trazos cuatro ya nos vamos para que conteste andele ya no está bueno que lo va a bien don Pancho gracias ahí estamos como quieran a ver a ver este movimiento luego me traigo las caguamas don Pancho mire si en un dado caso que hay galgo a ver dígame pues ahí me arrimo con él que acabo pues ahí va van a dar haciendo ladrillo no van a emparejar y todo eso si en caso salga algo ya les digo sabe que posiba haber chance o algo pero si checar ahora pues estaría mejor no 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 creo no creo yo sé pregúntenle a doña Coco vayan con doña Coco vayan vayan por ahí si con don Toño y hagan gestiones por ahí a mí déjenme al último y fíjense me dijeron que era el dueño del rancho me dijeron 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 no se mueve aquí un dedo si no nos vemos don Pancho nos pusimos de nervioso don Pancho no pero si don Pancho aquí se controla pues ya viste que dice que yo checo aquí que a ver quien anda tiene buena buena plática pero ¿por dónde vamos para allá oiga? pues aquí vamos a regresar nos metemos por allá ¿no? vamos por allá a ver si este raza estamos allá con la luz allá por acá andamos retirados pero es que allá donde está hay luz cerca pero tienen que meterse unas gestiones que están cañonas pero andamos moviéndonos a ver por dónde agarramos los y si no compramos un regulador pues ya queda no el regulador si sirve ya mira si le jala se le baja con el regulador ¿cómo chingano? ya me regreso ¿no? o qué no si pasará no que se lo ponen no si libra no si libra pero si pasará para allá los si ahí está el camino pues ya no se perdió tanto se cae un pozo ¿qué sabe? ay yo me compa ay que don don Panchero estaba cambiando el nombre don Pancho se dijo don Chuy lo bueno que usted me dijo no don Pancho don Chuy decía yo don Chuy ya era el otro vamos cabrón ya llegamos a la pólvora oiga se vende terreno vamos a comprar yo creo que aquí tiene más poder oiga es una mentira que aquí se inunda lo que me dijeron es una mentira porque mire hasta abajo ¿cómo que se va a inundar aquí? a ver dígame si sube el agua para allá por arriba pero para acá ¿cómo va a subir? la marca hasta donde sube ¿la marca? sí ¿dónde? de los adobes aquellos hasta donde han subido el agua hasta ahí y aquí por los terrenos necesita uno levantarlos se sale mucho relleno para que quede alto la casa es que se mira bajada para allá pero igual está parejo necesita usted agarra un liderazgo aquí yo no sé cómo le haga para que mande aquí todos los ladrilleros y cobre cota y la chinga don Ramón cobrando cota que quiere ser ladrillo tanto por por mes o por semana viendo mal lo que ando pensando ya quisieramos la luz ya quisieramos luz para la casita oiga si vamos bien o qué ¿dónde está doña Coco? ya está en la calle valiendo vamos a ir más salimos más de acá ay qué cosas qué cosas pues bueno la raza que nos sigue andamos este gestionando luz acá en el terreno y cerca tal transformador seca pero pues es un rollo raza es un rollo lo de la luz porque porque tenemos que hablar con los líderes los encargados de acá del rancho y de todo ahorita vamos a hablar con doña Coco que ya por ahí ya tengo unas referencias del señor este el rey de mil coronas entonces yo creo que no no nos van a a vender luz y el último comprando unos paneles solares y la chinga no saludos y la chinga tiene que mucho ¿eh?